Hola chicas y chicos, hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal En primer lugar, pediros disculpas porque estoy algo ronca y mi voz no se exactamente como estará sonando Pero es que bueno, pues el otoño, ya casi el invierno, está tocando las puertas de aquí de León Y yo pues, rebelde de mi, quiero seguir disfrutando del verano que ya pues nos ha abandonado en esta ciudad Bueno, sin liarme más, el vídeo de hoy va a consistir en la renovación de unos zapatos tipo Oxford El martes os dejé en el blog una entrada de la inspiración que he utilizado para realizar esta remasterización o remake de estos zapatos Los zapatos Oxford son un zapato de estilo inglés, muy utilizado tanto por hombres como por mujeres Y desde hace unos años ha vuelto la moda de que las mujeres los utilicemos Hay la versión negra o también pues hay la versión en otros colores, marrón, gris Y también la versión bicolor que normalmente suele ser la negra y blanca El tema, mis zapatos son negros, tienen un corte la verdad muy masculino Y bueno, pues los he utilizado como cuatro temporadas, una cosa así Y ha llegado un momento en el que estoy un poco cansada de verlos Pero al mismo tiempo quiero seguir llevándolos esta temporada Así que se me presentó ahí la duda de si me compro otros Pero es que comprarte otros zapatos Oxford negros básicos iba a ser como idénticamente igual a los que ya tenía Así que decidí renovarlos Vale, pues lo que vamos a hacer es, bueno, yo estoy utilizando esta pintura acrílica Vale, que la he comprado en los chinos y me costó dos euros Y bueno, que pone para tela y para un montón de cosas Y bueno, pues la verdad es que es bastante líquida Y con un pincelito, como este, yo he elegido uno plano porque me defiendo mejor Lo que voy a hacer es ir pintando, yo voy a pintar esta franja de aquí Podéis elegir cualquier franja para pintar, la más grande, la más pequeña Y entonces, bueno, pues sería ir aplicando un poco de pintura y extendiéndola ¡Gracias! 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 Aquí tendría la primera capa Como veis queda como un poco a trozos y bueno Pero hay que dejar secar, veremos que el color se apaga muchísimo Que no va a quedar así tan morado Entonces lo que hay que hacer es unas dos, tres capas y dejarlas secar Este tipo de pintura seca muy muy rápido, la verdad me he quedado asombrada Porque seca muy rápido, entonces en un mismo día lo podéis hacer ¿Qué os digo yo? Tardará en secar 20 minutos, media hora, por ejemplo, por aquí Ya está empezando a secarse Entonces, bueno, podéis aplicar campas muy finas que se secarán rápidamente Y lo podéis hacer más rápido Bueno, pues aquí podéis ver ya la segunda capa seca Espero que lo apreciéis bien Como podéis observar, o como creo que podéis observar El color se ve mucho mejor que antes, con la capa anterior Yo de todas formas le voy a dar otra capa por lo menos, incluso dos más Porque quiero un color que se vea bastante Este se vea bastante El aspecto del zapato ya seco Como veis ahora ya sí que se nota bastante el color Y bueno, pues aunque no es un color brillante Yo lo voy a dejar así Y lo que voy a hacer es añadirle luminosidad al zapato De otra forma Que va a ser con purpurina Vale, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser En estos puntos, en estos huequitos que tiene el propio zapato Así, no sé cómo llamarlo En esta especie de brocado Lo que voy a hacer es poner una gotita de purpurina En este caso dorada Con un poco de laca de uñas Así que lo que hago es en un taponcito, por ejemplo Como ya veis que he hecho ya un poco antes En un tapón de una botella O en algo así pequeñito Echamos un poco de laca de uñas transparente ¿Veis? Y pues ahora cogemos e echamos purpurina Dorada, bueno, del color que queráis También a lo mejor en vez de poner purpurina Lo que podéis hacer simplemente es utilizar una laca de uñas Y yo voy a utilizar la parte de atrás de un alfiler Para colorear con esta purpurina esos puntos Pero como os estaba diciendo Podéis coger y hacerlo solo con la laca de uñas ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Como veis este es el resultado de los zapatos A mí me han encantado La verdad es que estoy súper satisfecha con esto Porque el color morado que elegí Se ve muy bien No queda rígido para nada Es súper maleable Luego los toques de luz Que dan los puntitos en dorado También me han sorprendido Evidentemente para bien Y bueno, pues yo creo que me los voy a seguir poniendo Tanto o incluso más Que estas temporadas Puedes atamparlo, pegarle telas Podéis hacer un millón de cosas Puedes ponerle tachuelas Que también se guían en la intendencia Un montón de cosas Nada más recordar suscribiros Y participar en el sorteo Que acaba el día 15 de octubre Así que todavía estáis a tiempo Nada más Chicas y chicos Un besito Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao